Bien amigos, aquí Joe Bacol con otro video para What Remains of Edith Finch Esta vez vamos con el logro llamado fotógrafo del mundo natural Para esto tenemos que estar en la historia de Sam Una vez aquí, después de haber tomado la primera foto Vamos a estar en esta área del bosque Y antes de tirarle la foto a la muchacha Vamos a mirar a la derecha un poco abajo Y vamos a tomarle la foto al conejo Un logro muy fácil Una vez obtenida la foto saldrá el logro sin ningún problema Como siempre, espero el video haya sido de mucha ayuda Y recuerden suscribirse al canal para poder obtener los logros y guías de sus juegos favoritos Hasta la próxima mi gente